Las opiniones se dividen entre la población tras decretarse el uso opcional de la mascarilla en espacios abiertos. En el primer día laboral con esta nueva medida, hemos visto que la gran mayoría de personas prefirieron llevar puesta el cubrebocas. Hay mucha gente que está usando, la mayoría está usando. Sí, claro, es mejor así. Hay que cuidarse, si uno no se cuida, ¿quién? En algunos sitios sí, en otros lados no, por ejemplo en Miraflores, sitios más aledaños para allá, como que ahí sí veo que no usan mascarilla y nada de eso. Pero por aquí sí, la mayoría sigue con mascarilla, u otros que tienen la mascarilla hasta por acá o como ellos que la tienen hasta la mitad. Recorrimos algunos espacios abiertos como el conglomerado de Mesa Redonda en el centro de Lima, que si bien el lugar es abierto, la aglomeración de personas es recurrente a diario. Un gran número de los que llegaban a este lugar decidieron portar la mascarilla, pero fueron pocos los que no usaban el tapaboca. Los tres jóvenes están con la mascarilla, pero debajo de la nariz o debajo de la boca. Estamos en la Plaza San Martín y este grupo de turistas, como ustedes pueden visualizar, la gran mayoría de ellos no cuenta con la mascarilla correspondiente, debido a esta nueva medida que ha dispuesto el gobierno central. Lo obligatorio es estar vacunado, lo que siempre nos están pidiendo desde que llegamos es justamente las vacunas y también los refuerzos. Cabe resaltar que aún es obligatorio portar la mascarilla en espacios cerrados, como en las galerías o tiendas. Sin embargo, esta disposición no fue obedecida por algunos comerciantes. Por otro lado, la Autoridad de Transporte Urbano informó a la población que seguirá siendo obligatorio el uso de cubrebocas en los servicios de transporte público, como el Metropolitano, Metro de Lima, corredores complementarios, transporte convencional y taxis. Del mismo modo, se deberá usar en los paraderos o estaciones. Pero hay quienes prefieren sacarle la vuelta a la norma, como este señor, quien iba muy sonriente con la mascarilla abajo, en un bus acompañado de su esposa y su menor hija. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a un joven que está en el bus con la mascarilla abajo de la nariz. Lo ideal es que tenga la mascarilla encima de ella. Debe tomar en cuenta que si se encuentra en espacios abiertos, pero con gran flujo de personas, es recomendable usar la mascarilla para evitar nuevos contagios por COVID-19.